Oh mi hermana ¿Me puedes pasar el rollo de papel que está en la cama? Pasa Gracias ¿Qué es? 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 Es chocolate, baby Es chocolate Es chocolate Es chocolate Es chocolate Can you give me that toilet paper over there That one? Can you go give it to me Thank you Gracias, gracias, gracias.